3, 2, 1... Hola amigos, soy Daniela. Aquí tengo un montón de slime y hay unos slimes chulísimos. Hay slime transparente y hasta hay un slime que cuando apagas las luces brilla en la oscuridad y además bota. Así que ya lo veremos. Bueno, también al final os voy a enseñar, bueno, mi mejor receta de hacer un Crunch Slime de Navidad. Así que venga, vamos a empezar. Aquí tenemos un blueberry slime y viene en este recipiente como si fuera una lata de refresco, ¿veis? ¡Guau! ¡Cuántas ganas tengo de sacar! Es de este color que me gusta mucho, que es lila transparente y no sé si lo veis bien, pero tiene también purpurina azul. ¡Guau! Mirad cómo se estira. Voy a intentar ponerlo en la mesa. ¡Guau! Tampoco sale tan bien como con el fluffy slime, pero solo porque es como más líquido, se parece más a gelatina, pero el tacto es tan suave. Yo podría estar horas jugando con él. ¡Guau! Chicos, ahora os quiero enseñar algo que creo que hice en este vídeo solo para enseñaros esto, porque bueno, es un slime, bueno, un poti que lo que hace es que brilla en la oscuridad. Y yo antes no me lo quería, pero ya lo veréis. Brilla en la oscuridad y además bota. Así que voy a sacarlo y os enseño. Es un verde florescente chulísimo. Y además cuando haces una bola y la pones en alguna superficie, por ejemplo en la mesa, veis que no se va cayendo como el slime y se mantiene en su forma como plastilina. Y también podéis romperla muy fácil si queréis. Y bueno, yo no lo he probado, pero supuestamente bota, así que voy a probar. Entonces, hacemos una bola. Y a ver, 3, 2, 1... ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Hala! Y también la textura es como súper suave, mola un montón. Bueno, aquí está. Vamos a apagar la luz en 3, 2, 1... ¡Guau! ¡Cómo mola! Realmente es este verde florescente que mola muchísimo. Los siguientes slives que os quiero enseñar son estos, que son transparentes y son de unos colores que molan muchísimo. Por ejemplo, este es una lila y su textura es como si fuera gelatina. Y bueno, voy a sacarlo. De verdad, yo podría estar horas jugando con este slime. Porque, a ver, a veces se estira. También a veces se rompe, ¿veis? Pero, de verdad, se podría hacer tantas cosas con estos. También cuando lo aplastas lo veáis como mola. Bueno, también... ¿Veis? Cuando lo ponéis en la mesa también se puede hacer esto. Que hace unos sonidos que ¡guau! También, si lo dejáis unos cuantos días, desaparecen las burbujas y es totalmente transparente. Y eso también mola muchísimo. Aquí tengo esta caja con un montón de arcilla y varios colores. Hay unos colores súper bonitos como este. Bueno, también vienen algunos moldes como, por ejemplo, este es un coche pero también vienen, creo que, un elefante... Bueno, varias cosas. Así que creo que lo mejor es que voy a sacar uno y os enseño. Bueno, con la arcilla he intentado hacer una carita feliz que, por cierto, me ha salido bastante mal. Pero, bueno, en la caja vienen 36 colores de arcilla. También vienen varios moldes y algunas herramientas para hacer la figura que queráis. Y entonces esto es perfecto para los niños pequeños. Y también, la textura es tan suave. Y otra cosa que me encanta hacer con ello es aplastarlo. Porque, mirad, otra cosa que se puede hacer con la arcilla es ponerla en nueveza y esparcirla. Así. Y ahora lo prometido. Vamos a hacer el crunchy slime navideño. Para ello necesitaremos cola blanca, bicarbonato, colorante, estos son los igreis, líquido de lentillas y las bolitas de espuma. Yo he usado unas verdes y estas de colores. Así que, venga, vamos a hacer. Primero, cogemos la cola blanca y echaremos todo lo que queramos. Yo tampoco voy a echar tanto, creo que... Así está bien. Después de la cola vamos a echar el bicarbonato y yo he hecho una cucharadita, aunque si echas más o menos tampoco pasa nada. A ver. Ahí está bien. Ahí. Y mezclaremos. Ahora llega el momento que más me gusta y es el de colorante. Así que yo uso unos palillos para echarlo y vamos a ver. Yo tampoco he hecho tanto, más o menos así está bien. Y luego, cuando lo mezclemos, ya vais a ver qué bonito. Mirad. Guau. Bueno, yo uso colorante alimentario porque, a ver, yo antes usaba pintura crítica y el slime o estaba muy aguado o se me secaba antes y con el colorante no me pasa eso, entonces por eso lo uso. Y ahora vamos a echar el activador. Yo como activador uso oriquíes de lentillas y la clave de esto es ir echando poco a poco. Al principio echar bastante y luego ya poco a poco. Por ejemplo, así. Y tenemos que mezclar muy bien. ¿Veis ya que el slime se está empezando a formar? Al principio, cuando veis esto, parece que ya podéis tocarlo, pero aún no porque veis que está un poquito pegajoso aún. Seguir mezclando y ya veréis que luego ya no se pega nada. Bueno, yo antes usaba cola para madera y el slime no me salía y pensaba que la receta estaba mal o algo y luego intenté hacer slime transparente y usé cola transparente pero que es la PVA y me salió. Y entonces pensé que la cola blanca para papel era mejor y al final sí. Así que si vosotros aún no habéis hecho slime yo creo que lo mejor es para papel o PVA y ya veréis que ahí sí que os puede funcionar. Bueno, como veis el slime ya no se pega al bowl entonces yo lo que voy a hacer es echar dos gotitas más y ya voy a empezar amasando con las manos. Y vosotros pensaréis si no se pega al bowl ¿por qué tengo que echar dos gotitas más? Porque a mí antes siempre me pasaba que yo se me despegaba al bowl pero luego lo tocaba con las manos y estaba súper pegajoso entonces yo desde ese momento pues ahorita se pegue he hecho dos gotitas más y luego lo intento y si ya no se pega pues ya está pero yo siempre lo hago así. Lo primero que tenemos que hacer es ver si se pega o no y como veis a mí ya no se me pega nada así que ya estamos listos para echarle las bolitas entonces cogemos al bowl y ponemos el slime dentro de las bolitas y nos aseguramos que todo esté con bolitas y luego sacaremos el slime day y empezaremos a amasarlo para que todas las bolitas estén dentro vale ponemos un poquito más y ya está listo este slime está quedando bastante bien porque muchos crunchy slimes por culpa de las bolitas no se estiran tanto y veis que este sí y así es como queda y una cosa que me gusta mucho es que a veces cuando lo aplastáis hacen unos sonidos que molan un montón de escuchar pues ya tenemos nuestro crunchy slime navideño todos los slimes arcilla y bolitas que os he enseñado son de una tienda online que se llama Gearbest y en esta tienda podéis encontrar slime juguetes cosas de electrónica así que de verdad tenéis que echarle un vistazo os dejo el enlace de la tienda en la cajita de información bueno amigos espero de verdad que os haya encantado este vídeo por favor dadme todos los likes que podáis seguidme en todas mis redes sociales y si eres nuevo suscríbete a mi canal porque me va a encantar bueno os quiero un montón nos vemos a la próxima adiós